¿Qué pasa con el Parlamento de Educación? ¿Qué pasa con el Parlamento de Educación? Nos referimos, obviamente, por centrar el debate a la enseñanza pública no universitaria y a la creación y gestión de listas de sustitución de personal docente. Queremos que se posibilite a los docentes sin perfil lingüístico que puedan tener acceso a dar clase en estas materias. ¿Y cómo? Pues a través de una nueva resolución que facilite esto que le proponemos. La resolución de 2004 de la directora de gestión de personal del Departamento de Educación, por la que se aprueban las instrucciones para la gestión de la lista de candidatos a sustituciones de personal docente en centros públicos no universitarios de Euskadi, limita el acceso a lista de sustituciones a aquellas personas que no posean perfil lingüístico de Euskera 1 o 2, sea para impartir las clases en euskera o en castellano o incluso para impartir las asignaturas de y en lengua extranjera. Curiosamente, se contempla una excepción en el artículo 2.2 de las instrucciones. Dice así, no obstante, podrá excepcionarse el requisito de perfil lingüístico para el acceso a listas en aquellas especialidades en las que las necesidades de personal sustituto previsiblemente no puedan ser cubiertas con candidatos a sustituciones que cumplan el requisito de perfil. Porque aquellos que no cumplan este requisito solo serán llamados a realizar sustituciones y pasarán a formar parte de la lista de gestión de candidatos a sustituciones en caso de no existir solicitantes que cumplan dicho requisito. Por lo tanto, lo que entendemos es que a esta excepción lo que hace es reconocer que los no poseedores de perfil lingüístico de Euskera pueden perfectamente impartir sus clases sin que merme en absoluto la calidad. Yo no me quiero aquí nuevamente reivindicar como el acuerdo de bases firmado entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, pero sí que me gustaría recordar alguno de sus puntos. Dice defender este acuerdo de bases el fomento de la libertad lingüística para que los ciudadanos puedan optar por cualquiera de las dos lenguas oficiales de Euskadi sin que ello suponga perjuicio o marginación ni limitación en el acceso al empleo o a la función pública, y aquí está la clave, salvo en los casos en que el perfil lingüístico se requiera por la función a desempeñar. Y el conocimiento de la Euskera en esta función no es en absoluto necesario. Nosotros entendemos que no es necesario, por lo tanto, perfil lingüístico para la función de impartir la lengua y literatura castellana, las lenguas extranjeras y las asignaturas que se den en castellano o en lengua extranjera. Las instrucciones actualmente vigentes para la gestión de la lista de candidatos a sustituciones solo contemplan la posibilidad de contratar a personal sin perfil lingüístico como último recurso. Por lo tanto, se margina a quienes no saben euskera. Esto no es porque no posean la capacitación necesaria para impartir clases en castellano o en lengua extranjera, sino porque el Gobierno vasco los considera algo así como recalcitrantes en su falta de interés hacia la euskera y han sido expulsados de hecho y de derecho de la docencia pública. Y esto nos parece claramente injusto y es lo que pretendemos corregir con esta iniciativa. ¿Necesita un profesor de lengua castellana saber euskera para impartir sus clases? Pues parece que no. ¿Necesita un profesor de historia saber euskera para impartir su asignatura en castellano? Parece evidente que no. ¿Necesita un profesor de ciencias naturales que imparte sus clases en inglés saber euskera? Tampoco. Y lo que esta resolución hace es relegar a ejercer su oficio de forma, digamos, vergonzante, a ser un mero último recurso, como si fueran culpables de algo o debieran dar explicación de algo. Nos parece, por lo tanto, como digo, una tremenda injusticia que puede corregirse. Además, la enseñanza pública pierde excelentes profesionales que o se tienen que ir de Euskadi o no pueden venir aquí a desarrollar su labor. ¿Se teme acaso que puedan venir profesores, digamos, de fuera, que puedan impartir sus clases en inglés, francés o alemán? Bueno, no es la enseñanza trilingüe uno de los objetivos que se marcó el actual Gobierno. Nosotros queremos abrir la escuela pública vasca a toda la gente capacitada en su materia y que domine el idioma en el que la va a impartir. Nosotros queremos puertas abiertas, que se exija el euskera, pero únicamente cuando sea estrictamente necesario. Puertas abiertas, por lo tanto, que vengan maestros y licenciados ingleses, australianos, que nos muestren también su realidad. Creo que podrían realizarlo perfectamente bien y no necesitan ser competentes en euskera para realizar esta labor. ¿En qué compromete al Gobierno vasco el que personal sustituto, personal sustituto, no vasco parlante, pueda ejercer su labor? No se animaría esta sabia nueva a capacitarse en el dominio de la euskera si se siente bien acogido. Creo que en los tiempos que corren, con tanta gente que ha perdido su trabajo, cerrar de forma absoluta las puertas a los no euskaldunes, dejarlos como último recurso, es claramente injusto, es humillante. Se trata, por lo tanto, de modificar esta situación, porque además esta situación provoca rechazo hacia el euskera. Provoca rechazo hacia el euskera. Y tanto que se dice que el euskera hay que defenderlo y no puede ser utilizado como barrera, sino como puente, creo que es una buena ocasión para que todos lo demostremos. El euskera no puede significar un freno, por lo tanto, puertas abiertas y exijamos el euskera únicamente cuando sea necesario. No impidamos que docentes muy preparados puedan ejercer su labor en igualdad de condiciones que el resto. Esta es la propuesta que nosotros hemos planteado. Muchas gracias, presidenta. Gracias.